Hola amigos en el internet Ya quítale la pa... Ay wey son un chingo Es el DB Se acaba de caer el stream Y vienes a hacer calamidad Mi modo Ay muerte triple wey Andale cabrón Me eché a traerle un tiro wey Pues yo los disparé primero y los harí cabrón Y luego te los remataste Yo también los vi cuando iban corriendo Estoy en pro wey De que te calabacéaste Te calabacéaste Jejejeje Estaba calabacéada wey Estaba más que fríamente calculado wey Alguien le dispara wey Ayúdalo No Que cuentas debe aparte de venir a calabaciarlo todo wey Cierto no Zeta Este... Verdad que cada que nos ponemos a... De acuerdo wey para jugar Siempre sale con que le salió más trabajo wey Y nunca se conecta Si Si No no wey Chiste que nunca jugamos Ah el Geekwark 43 Me gusta ese rifle Casi no te oigo ¿Qué? Me parece que mañana va a empujar al otro lado y ya no puedo conseguir ese ¿Qué dijo el wey? Que mañana se va a podrir ese Yo le entendí que... Pujar Que mañana le va a pujar A ver si no se que wey Te juro que eso le entendí Jejejeje Que a lo mejor mañana va alguien al... No al fin de semana va alguien al otro lado Ah ya 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 Ah está bien wey Esas son buenas noticias Son buenas noticias Son buenas noticias ¿Por qué no avanza ese maldito cabrón? No sé, no tengo idea No sé, no tengo idea Hay uno que está en nuestro punto ciego Olvídate de punto ciego y matalos Olvídate de punto ciego y matalos Ahí vienen ¿Hacia donde va ese wey? ¿Si los viste? Cuando empezamos el nivel Se vienen bajando los cabrones ¿Dónde está el circulito? Escápate cabrón Disparale al camión Al motor Esto cambian destruido Las que me han destruido ¿Las abajo wey? No wey ya las vi Ya los vi Ya las mataste Que desmadre Me crean que no saben ni de donde Pues sepan o no sepan ¿Por qué no se va el güey? Ahí estás en las puertas, cabrón Corre por tu vida, literal Uy, ese le di corriendo No destruimos los focos Por eso decían opcional destruye los focos al principio Sí, pero me da reza porque al alumbran y no le disparan En vez de ese güey dispararle Ya se fue Ah, que el debe Ah, hay refugio No hay refugio, así es ¿Y son las mismas misiones güey? ¿Qué pasaste tú? ¿En solitario? Yo no me acuerdo, pues sí, en el Playstation 3 Sí, sí, son las mismas Más glitchadas, pero sí Con, este, con nazis bailarines, güey Ah, ahí hay los nazis bailarines, sí, es cierto Y qué cosa que no tiene nada que ver en eso, güey ¿Cómo, carajos, no? Todavía desconozco la verdad Sobre el proyecto Soyke El informante Brower No Pudo descubrir nada antes de que lo capturasen Pero tiene una pista Un puesto de abastecimiento en Siwa Donde Valen solía ir No sabemos si estará allí Pero a ese hombre le gusta tener todo bajo control Valen habrá planeado cada detalle Lo tendrá todo escrito Bastará con encontrarlo Brower ha sido útil Me ha indicado la ubicación de la oficina de Valen Y la de los almacenes alemanes Hay también buenos puestos de tiro en la ciudad Y al parecer una antigua entrada para traficar Conmigo nada va a ser fácil, güey Ni se entiende eso, ¿verdad? Pues no creo Ay, ya tengo mi Thompson, güey Al fin, güey, ya tengo la Thompson Ahora me falta La Encio La Encio La Encio La Encio Tengo ya mi reticola que quería, güey. ¿Cuán? La de... La que te... ¿Cómo hace los Nils, güey? Bien chingón. ¿Cómo se llama? La última, la de este... Ay, ¿cómo se llama? La de mero hasta abajo. La última, la última. También se me desbloqueó a mí. Sí, está chida, güey. Esa es la que tengo equipada. Porque la otra nada más era una T, güey. No. Está chido, güey. Los dibujitos que te ponen así de fondo. En la cara que se los tiene. Sí. Ok. ¿Qué onda con el brazo ese, güey? Oh, pues así tenía su brazo, güey. Claro, como saluda. Como un brazo hiperactivo, no sé. No tiene control en su brazo, güey. Ay, pues esa mira la que usaba en el B2, güey. ¿Hay cocodrilos, güey, acá? Fíjate. Ok. Encuentro modo de entrar a la ciudad. Ok. 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 Si, yo me he hecho el de la derecha, wey ¿Y para qué? No se, para vernos bien probos, wey, acá ¿Te vieron, wey? Ya, no me vieron Ya se lo olvido porque se murió Ah, ok Eh, suele pasar, wey, que cuando se mueren se olvidan, wey ¿No? ¿Eso es que no se mueren? ¿Eso es que no se mueren? No. ¡Mierda! Esto ya se completó ¿En serio? Entrando a la izquierda ¡Va un güey hacia ti! ¡Ve un güey a la izquierda! ¡Gracias, gracias! ¡Ah! Todo bien, está bajo control ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Posición, holden! ¡Ahhh! ¡Qué pedo wey! Como que no se morí y ¡pum! Salió volando wey Joder, ya ves Como glitche los juegos Hijo de mal, se agachó ¡Ahhh! ¡Se volvió a agachar wey! Ahí está ¡Gracias! 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 Todos los que estaban Al inicio del nivel Se metieron wey Es lo que digo De hecho ya ves el que El que marqué El capitán ese que está marcado Mira Ahí sigue wey Alerta wey ¿Ya lo dices? Pues matalo al cabal ¡No! ¡Pues está atrás wey! ¡Pues está atrás por él y matalo! ¡No te va a todos! Un uéa hacia ti se me hace ¡Derecho! ¡Todos! ¡Muerto! ¡Ahhh! ¿Qué puede? ¿No le disparé a la granada? Le disparé a un güey y como que se aventó Una vuelta de carro Se murió el oficial en la torre ¿Y qué tenemos que hacer con el oficial o qué? Agarrar la información que tiene Se mueve acá como una escalera Pues se supone que este era el güey ¿Ya tenemos la información? Eeeh El sniper que no lo veo güey Cúberta Está ahí enfrente tuyo güey No, la oficina no al güey Pensé que tenemos que registrar al güey Y no es la oficina ¿Ya ves como todo lo dices mal? Bien Ahí está el 30 Portación ¿Los tres mosqueteros? Sí, ellos Resulta que no están contentos con los retratos de Valen por todas partes Ni con su gran base Uno de ellos se va a Berlín esta noche Con el preciado cuaderno de Valen ¿Cuál de ellos va? No lo sé Oí como preparaban un encuentro para más tarde Tal vez para decidir quién de ellos le llevará al Führer ese cuaderno Ok, tenemos que encontrar el cuadernito Aquí el cuadernito ¿Cuál? La de� He visto el francotirador, trae un traje de Gilly el mendigo No lo veo, estoy aquí acorralado Ya lo marque, o no te parece? No te parece, o 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 no te parece Trae un traje de Gilly, por eso no se ve, una sujita que me disparo, ella me dejó todo herido por marcarte, muerto, por eso no se ve el cabrón, esta bien camuflajeado Si, yo te decía que tenia un sniper, pues no lo vi, con razón Estas bien ciego, y con traje de Sniper, con menos Y bueno, así a ti, wey, nos alcanzé a ver, pues ven a apoyar cabrón Ya voy, ya voy, es que estaba lejos, wey, de donde agarre la información, wey Mierda Mierda ¡Mierda! Oh, se lo esperaban, güey Que le llegara por la derecha, por la izquierda, güey Por ahí vi otro a tu derecha, güey Estoy, pues me tiene apuntando, güey Ya lo vi, güey Está oculto Muerto, güey Ya casi llegas No te vayan a matar Mierda No te vayan a matar No te vayan a matar No te vayan a matar O te está disparando a ti A los dos Pues ya, Diego Estás casi donde tienes que estar Pero por qué carajos no avanzas Porque aquí es, güey Aquí estoy, tienes que llegar tú, güey Tengo que llegar yo Que verás y ya se va a matar Pues sepa, se completa de la misiónsita ¿Tú sí? ¿Vale? Ah, no No te vayas 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 ¡Cierto, ole, ole! ¡Muertos, muertos! ¡Dígale! No me está en una rayita ¿Cómo, carajos? Me desayou hasta allá Después de hablar habé equivocado, amigo ¡Oye! ¡Mierda! Encuéntralo porque me van a matar No lo veo Ciego, busca los edificios de enfrente Un con un bulto café por ahí El destello del flash Del disparo, de la mira No estamos aquí, ¿ahora qué o qué? Yo creí que ya se había glitchado Yo también Observa Mata al oficial cuando hay JFK Conseguido la información ¿Verdad? 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 que no estaba leyendo lo que decían sabe que de la libertad en el lugar adecuado No te descubran Te descubrieron al bajarte despacito de la escalera No, no me descubrieron Tal vez un poquito Tal vez un poquito Yo me eche a correr porque estaban por descubrirme Tú te bajaste mas lento que yo ¿Qué hiciste? Ya me voy Ya me voy Te dije que era la próxima y me había estado por acabar la misión La cafeteaste Amigo me descubrió No, no, no